7 con 39 minutos, estamos de regreso y está en contacto con nosotros José de Gregorio, economista, fue presidente del Banco Central y triministro de Economía, Minería y Energía. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco, a ver, un poco optimista por lo que está ocurriendo y también con algunos, algunos, ¿cómo decirlo?, interrogantes. Entonces, a ver, las cifras que ha venido anunciando, las proyecciones que ha venido anunciando el ministro Mario Marcel desde que asumió la cartera, se han ido cumpliendo más o menos, más o menos, exactamente como él lo dijo, en términos generales, uno no hace desde el mundo de la economía predicciones de cuánto va a estar el dólar, pero sí de rangos, de crecimiento, de inflación, de empleo. ¿Hoy el ministro Marcel es el señor certidumbres, como se le dice en algunos círculos del gobierno? Bueno, sin duda Mario, muy buen ministro de Hacienda, es una persona muy responsable en el ámbito fiscal, además muy buen economista, él entiende las cosas como funcionan, entonces puede apaciguar muchas tentaciones, darle un poquito de contenido, y un gobierno, sea izquierda o derecha, tiene que ser responsable fiscalmente y tiene que tener una política económica que obviamente de distintos signos sea consistente y sea sostenible, y creo que sin lugar a duda Mario Marcel le trajo eso al gobierno cuando él deja al Banco Central y anuncia que se viene ministro de Hacienda. Claramente, obviamente, tampoco, o sea, no es Mr. Guru en el sentido que todos sabíamos que esto iba a pasar, que la economía este año iba a crecer más cerca de 2%, 2,5%, 2,3%, 2,2%, el año pasado en algún momento pensamos que iba a crecer un poquito más, que la inflación va a bajar porque el Banco Central está en eso, estas son además las predicciones del Banco Central, de donde viene Mario, y yo diría que la economía se ha enrelado aquí, a un no colapso, pero un estado que es lo que tiene Chile ya desde hace muchos años, desde el 2012, por ahí hace más de 10 años, que es un estado de muy bajo crecimiento, de bastante estabilidad, lo que es muy bueno, pero donde obviamente, lo hemos conversado nosotros, el tema deja de ser el frenar la inflación porque eso lo hace el Banco Central bien, o el tener la economía estable, el no sufrir crisis, sino el tema tiene que ver con cómo impulsar un poco más de crecimiento. Ya, y hoy, ¿cuáles son las medidas? Porque a lo que voy es, parte del asunto tiene que ver con lo que ocurre en Chile, parte del asunto tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, que entre, a ver, una serie de hechos que voy a tratar de mencionar así al pasar, la guerra de Ucrania, la inestabilidad en el Golfo de Hormuz, los hutíes en Yemen tratando de, secuestrando, no tratando, secuestrando buques con intereses israelíes, pero también estadounidenses. No, 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 espera, no pasan buques por el canal de Suez. Ha habido algunos que han tenido, pero no pasan, porque los atacan con drones. Es el estrecho de órboles. Entonces, lo que pasa es que esto ha aumentado en su buen posición. Esta es una de las cosas económicas. La guerra de Ucrania ya tiene un problema, algo está más o menos aceptado con todos los trabajos. Ya fue asumida por el mercado. Y está incorporada el efecto energético que tuvo en sus primeros momentos para Europa. ¿No es cierto? La guerra, el conflicto del Medio Oriente, obviamente, un desastre humanitario mayor, pero que está teniendo, digamos, desde el punto de vista económico, el foco, yo diría, el tema de los hutis, porque le están poniendo un impuesto de 10, 15, 20% al transporte, el transporte, simplemente porque tienen que irse por el sur de África. Claro, dan la vuelta por el cabo de Buena Esperanza. Alarga, alarga, alarga muchísimo los viajes y le ponen más combustible. Entonces, frena a todo el mundo y nadie pasa por ahí. Es bien, bien, bien brutal lo que está pasando, porque en el fondo nadie se atreve a pasar. O sea, no es que haya, no es que haya víctimas, porque nadie pasa. Claro. No se puede pasar. Claro. Entonces, como pienso. Pero el costo comenzó a subir desde el momento en que empezaron los ataques, los seguros se volvieron más caros. Efectivamente. Ahora, además, hay costo mayor por la mayor cantidad de distancia asociada a la vuelta por el cabo de Buena Esperanza. Entonces, todos esos factores colaboran en el alza del precio del petróleo y del transporte y de los seguros. Por otra parte, tenemos un dólar que, antes de estallido de pandemia, alcanzó a estar como en 700 pesos y que hoy día no baja de los 900. Y que, pero los últimos días ha empezado a bajar. Entonces, me gustaría saber cuáles son los factores asociados, los que deberíamos tener en cuenta hoy al mirar el precio del dólar y el precio del petróleo. Efectivamente, mira, el mundo siempre nos afecta. A los economistas, además, nos encanta, porque sobre todo los economistas que miramos al mundo, porque no podemos hablar harto rato del mundo. Pero, lo que es importante es que Chile es una economía bastante resiliente a lo que pasa al mundo. O sea, tuvimos el COVID, que fue un colapso mundial y tuvimos una caída de un cierto 6%, nos recuperamos rápido, una cosa que uno nunca hubiera pensado. Y el mundo entero, esto pasa en el mundo entero. Tuvimos la crisis financiera en el año 2009, que parecía la gran depresión, causó muchísimos menos costos porque fue bien manejada. Bueno, entonces, hoy día, lo que está pasando en el mundo son mayores costos, son problemas. Yo no veo, siempre nos tienen que decir, como hoy en el mundo, los riesgos. Pero no hay riesgos especialmente agudos enfrentándonos. No hay cosas especialmente graves. Ahora, de repente aparece una crisis, se encuentra, qué sé yo, un problema. China siempre tiene su problema financiero. Se aumentó un poquito la perspectiva de crecimiento este año, va a crecer a 5%. Es una economía que caza un cuarto del mundo, por lo tanto, un tremendo impulso para el mundo. El mundo crece, hay problemas en toda la economía emergente. Obviamente, Latinoamérica es un poquito más floja que todo, porque este problema de falta de creatividad para crecer, no es un problema propio de Chile. También se repite en los países de América Latina, y podemos hablar de eso. Pero yo creo que, ahora, hay oportunidades en el mundo. Y yo creo que Chile es donde tiene, hoy día, Chile enfrenta un mundo que es tremendamente positivo por dos razones. La primera, porque el cobre va a seguir y va a ser uno, no va a ser el rey, pero un príncipe en la descarbonización. Porque para descarbonizar necesitamos cobre. Y la producción del cobre crece muy lento. En todo el mundo hay mucha oposición ciudadana, hay temas medioambientales asociados a la explotación del cobre, lo que puede generar aún más aumento. Yo no me... Mira, yo estaba escuchando sobre... Estaba leyendo sobre la crisis del precio de las naranjas, que no es un tema que a nosotros nos afecte mucho, pero se ha casi cuadruplicado por problemas climáticos en California y por una peste en Brasil. Y eso, te digo, cuando tú ves que el precio de algo sube cuatro veces, el problema es la naranja más fácil de sustituir. Claro, pero digamos que hay factores... El cobre es muy difícil. Por lo tanto, uno no podría, uno no puede descartar, no lo voy a decir que es probable, que es altamente probable, que en unos cuatro o cinco años más el cobre se acerque a los 10 dólares. O sea, que puede ser una cosa. Pero lo importante, y es un tremendo beneficio para el país, pero lo importante también es ser capaz de producir más y de abastecer al mundo. Y también de tener un mercado del cobre y una oferta relativamente consistente con lo que se está pidiendo. Y eso es un problema global. En Chile también hemos tenido un problema, siendo unos países más reservas. O sea, el cobre normalmente arrastraba mucho a la economía chilena porque generaba un boom de inversión muy grande que arrastraba a todos los sectores de la economía porque el cobre propiamente tal por sí mismo ayuda a las arcas fiscales pero no mucho más y a las minas, pero no mucho más. No es una cosa como cuando sube el precio del chico y todos los productores de trigo también. Es que es mucho más acotado. Sin embargo, la parte fuerte es que arrastraba a la economía porque se generaba un boom de inversión. Y eso boom de inversión afecta a la industria, a la empresa constructora, a la empresa de ingenieros, ¿no es cierto? A todas las empresas de servicio, a servicios legales. Eso hoy día no va a ocurrir algo y ya las empresas están preocupadas de tratar de producir más pero más limitados porque no pueden acompañar. Y el otro tema tiene que ver con el litio. Obviamente el otro problema tiene que ver con el litio. ¿Cómo juzga usted la política del litio que ha generado el gobierno? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la política que ha generado el presidente Boric? Yo creo que el gobierno tuvo un problema y esto tiene que ver con la política general. El litio en Chile no es concesionable por una razón militar absurda. que era que el litio en su momento, no sé, hace 30 o más, 40 años atrás, el litio permitía generar energía nuclear, entonces bombas nucleares, entonces se dijo, mira, el litio, porque el cobre sí, imagínate, los militares, aquí estamos hablando, no estamos hablando de los militares, que era muy, el cobre, todos los recursos mineros en Chile son concesionables menos el litio. Por lo tanto, el litio no es concesionable. ¿Cómo se ha explotado el litio en Chile? Con arriendos. Yo soy el dueño del litio y te lo arriendo por 30, 40 años. Ya. Yo creo que hay que hacer así. Yo creo que el gobierno se enredó y creo que Godelco lo está haciendo bien y está haciendo lo mejor que puede, pero yo no era algo que le hubiera dado Godelco. Yo hubiera entrado derechamente al licitar. A mí me gusta mucho, y en esto soy más... te van a votar así como neoliberal, pero yo prefiero mucho más el Estado separado del privado en el negocio y pudiendo hacerlo cumplir muy bien. Como lo que hizo Bachelet cuando vino el boom del litio. Tú tienes un Estado y yo te digo, firmemos un contrato. Boleta de garantía. Que no pase lo que pasó con estos parquímetros que escucháis. Yo, 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 formemos un contrato. Estas son las condiciones del contrato. Lo escribimos bien, lo hacemos bien. ¿No es cierto? Condiciones de regulación y todo. Hacemos todo. Y yo me preocupo que tú cumplas el contrato y te trato de extraer lo más posible sin quitarte el incentivo. El problema es que ahora yo lo hago junto a ti. Con lo cual, pongamos el siguiente ejemplo. Nos topamos con un... Estamos haciendo el negocio junto y nos topamos con un problema medioambiental. Y tenemos que mover la autoridad, hacer cosas. El Estado está metido en un enredo que yo lo preferiría tener metido afuera controlando un contrato. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Bachelet con el alza del litio cuando negoció con ese QM y ha sido en los periodos de mayor obtención de retornos para Chile? Lejos de que el litio aportaba más que el cobre, aportó más que el cobre. Y que uno podría volver a hacer. Decir, mira, yo concesiono y si no puedo concesionar, si no cambio la ley de concesiones, me dedico a hacer arriendo y hago contratos del Estado con empresas que lo hacen bien. ¿Y qué empresa es la que ofrezca más? Precisamente, ese QM, una empresa que ha probado ser un elemento corruptor dentro de la política chilena, que ha estado metido en casos cascadas, ¿no es un riesgo, digamos, de estrategia nacional estar dependiendo de una empresa como ese QM para la explotación del litio? Separamos la empresa de las personas que manejan la empresa. Las empresas no existen como propiamente tal. La gente que ha estado vinculada ha pagado, ha habido justicia, ha habido tribunales, no hay ninguna condena que te impida poder hacer negocios. yo creo que hay que ser, a mí lo que me llama la atención con este discurso, más allá de que yo... Perdón, don José, pero la empresa, la gente que estuvo vinculada no pagó, o sea, acá se hizo un borrón y cuenta nueva durante el periodo de Michel Bachelet para que no se siguiera investigando a qué político está involucrado. hubo temas con las demandas, no tengo ningún problema y muchas veces efectivamente, a ver, dejémoslo así, efectivamente no siempre se llega hasta donde se tiene que llegar porque hay acciones del Estado que no empujan. Estamos hablando también de un gobierno que este gobierno es como continuador. entonces la pregunta es nosotros desde el Estado nos dedicamos a castigar y a hacer justicia, a mí me parece como procedimiento un poquito un poquito un poquito irregular que se presta para que mañana tengamos otra cosa con la que hagamos esto y empecemos nosotros a dedo a limitar y a poner cosas. En la vez pasada hubo y se dijo pues el hubo fuera de todo y la familia fuera de todo esto, ¿no es cierto? Ahora hay otro negocio, lo va a hacer Codelco, la pregunta ¿hasta dónde puede tener allí un problema de negociación? Al final después si tú lo puedes hacer y tú puedes decir mire, yo voy a poner todos los directores trata de hacerlo, no tiene ningún problema si tampoco uno tiene o sea, uno tiene que empujar hasta donde puede negociar. Hay riesgo. Yo creo que desde el punto de vista estatal también es complicado como te lo decía recién es complicado el tema de es complicado el tema de empezar a decidir la estructura del negocio sin base a lo que yo usaría que son decisiones judiciales. Ahora, sí comparto contigo que ha habido y en muchas ocasiones normalmente como por razones de Estado lo que se ha empujado en el ámbito judicial ha sido más limitado bueno, pero es como viene desarrollándose la política pero no sé si el momento hace gustito o sea, la verdad que para mí eso no es lo más importante si se puede hacer si el gobierno si está bien si la empresa lo puede hacer o ha pensado en alguna estructura de gobierno corporativo podrá pero pero la verdad que no creo que tampoco creo que sea lo central del negocio no creo que sea quién va a estar en el directorio pero creo que tenemos una gran oportunidad hay que apurarse ha habido bastante discusión y entramos con ciertas restricciones el problema de fondo es que entramos con ciertas restricciones que tienen que ver con algo que también lo hemos conversado que le pasó a este gobierno este gobierno llegó con una buena apreciación de las tensiones que habían en Chile pero con propuestas poco realistas y de pizarrón de titular ¿no es cierto? como por ejemplo vamos a hacer una empresa estatal del litio y nos vamos a quedar con todo el litio de partida bueno se dan cuenta ya no vamos a poder quedarnos con todo el litio pero las explotaciones las vamos a hacer no podemos hacer una empresa estatal no podemos morar 10 años entonces ¿qué hacemos? metemos a Codelco y así vamos salvando y a veces ese tipo de restricciones que viene de tus propias promesas te limitan el tomar el abanico total y elegir la mejor opción muy bien se nos viene la cuenta pública probablemente la materia económica va a ser uno de los grandes temas seguridad economía yo diría que que son dos de los grandes ejes imposibles de dejar de lado en esta cuenta pública ¿cuáles deberían cuáles son los logros y cuáles deberían ser los focos para este último periodo del gobierno? no yo creo que el mayor logro de este gobierno y el mayor logro de todos los gobiernos es que este gobierno ha mantenido Chile en una senda de estabilidad y de acercarnos más a lo que podemos crecer y con un progreso bien mediocre pero que vamos avanzando como país a pesar de todo lo que nos rodea tuvimos tallos sociales hemos tenido convención constitucional y todo pero la economía el país sigue andando nos colapsa la inversión y eso creo que es una muy buena señal y que este gobierno haya sido continuador de esa herencia obviamente importante el gobierno tiene algunas cosas no sé si cosas modernizaciones económicas que va haciendo obviamente no ha habido y yo creo que le queda por delante la reforma previsional es de los grandes legados que puede dejar es muy compleja hay una línea divisora que yo siempre he dicho que podremos acariciar para mí no es lo más importante para dónde va el 6 lo importante es que aquí haya un 6 de contribución de los empleadores que asimismo tenemos una PGU se pueden pensar cosas nuevas yo creo que es complejo es un tema en el que probablemente de repente no podría y ha habido propuestas de repente un poquito distintas yo pensaba te voy a decir esto este es un titular que le ha dado vuelta y que no pescaba mucho contra mi amigo economista cuando comento pero por ejemplo algo que se está discutiendo también en Estados Unidos es hacer algo como podría ser entre comillas una cosa similar a la APBO el 401k de Estados Unidos pero que ha tenido falla pero para toda la población por ejemplo si tú cotizas el Estado te pone algo más de manera es muy importante en Chile incentivar la cotización porque si seguimos engordando la PGU nosotros vamos a generar más informalidad tú puedes poner límites pero obviamente tienes que buscar financiamiento no es gratis algo así como lo que existe en el seguro de cesantía tratar de extender esa lógica en el sistema de pensiones podría es caro significa buscar la plata significar cómo lo hacemos pero es una forma y se podría hacer que se yo parte de la cotización hay que pensar cómo se hace pero una cosa que incentiva la informalidad y obviamente por lo tanto tiene que llegar plata afuera no basta con repartir pensiones pero hay que pensar algo que ayude un poquito a destrabar esta cosa porque la discusión la FP no la FP el estatal si la separamos la industria la verdad que son cosas simbólicas que no van a generar y no hay evidencia de que van a generar una cosa distinta y en un país que se da la paradoja que a la gente no le gusta la FP pero que no quiere que el otro den su 6% y no quiere que se lo maneje el Estado entonces al final te caché que sube el paradojal y dice no quiero que me lo maneje el Estado quiero que sea mío y estoy muy feliz porque además cuando la plata se la pedía la FP me la dieron al tiro entonces es lo más paradojal que hay pero hay que buscar una discusión razonable pero estamos con elecciones encima pero yo creo que ese es el tema fundamental creo que en el pacto fiscal hay que buscar mecanismos en términos de ilusión y cómo hacer mejor el cumplimiento tributario creo que hay muy poco espacio para el cambio de impuestos en particular en una economía donde sabemos que los impuestos igual le están pegando al crecimiento no es el factor fundamental pero obviamente la carga tributaria que tenemos le está pegando una carga tributaria a las empresas tal vez no muy distinta a la OCD pero con un costo capital muchísimo mayor que el de la OCD por lo tanto no es cierto que es un mercado financiero menguado ¿por qué el costo capital mayor? perdón la verdad que no entiendo una empresa en Chile una empresa chica le cuesta mucho más localmente que una empresa en un país de la OCD puede ser tres puntos más cuatro puntos más ojo siendo Chile un país es que esta es una cosa que está en las discusiones que he tenido recientes siendo Chile un país que el riesgo país para el fisco es bastante limitado parte de esto tiene que ver con que hoy día la deuda pública es como 40% y parte importante las emisiones de deuda no son de empresa no es cierto las que demandan la gente que quiere ahorrar AFP compañía de seguro sino que son financiamiento del fisco por eso es bien importante tener un fisco con bastante austero porque eso fue lo que parte importante de las cosas que generara que hubiera mucho más actividad porque hay mayor financiamiento y financiamiento barato entonces tenemos una serie de problemas yo creo que el otro problema que es como una piedra en el zapato que tiene el gobierno que va a tener que abordar es el CAE el CAE es otro ejemplo el CAE es otro ejemplo es un ejemplo emblemático es como la refundación de Carabineros una cosa sin contenido sin estudio y que responde solamente a una cosa ideológica yo llamaría liviana porque la educación es un derecho totalmente de acuerdo sin embargo el agua es un derecho y no es gratuita tenemos muchos derechos y pagamos por los derechos primero segundo lugar y esto es una cosa que yo estudié y escribí algunas cosas bien teóricas pero la educación y la sabemos todos es lo que digo bastante teórica la educación es una inversión en capital humano la idea es que la gente se beneficie por lo tanto cuando no hay financiamiento para darlo todo y es cobrar con un crédito ¿cómo es el CAE hoy día? porque el CAE se cambió porque el CAE efectivamente era tremendamente oneroso cuando partió el CAE cuando parte con el gobierno de Lago viene a reemplazar a las familias que tomaban crédito de consumo para poder mandar a sus hijos a la universidad estamos hablando de una cosa absolutamente brutal entonces se hace el CAE el CAE sale con una tasa relativamente alta condiciones duras la economía avanza y dicen vamos a hacer un CAE ¿cómo es el CAE hoy día? 2% de tasa de interés real una de las tasas más bajas ojalá cualquier empresa cualquier primera tuviera tasa el 2% se pueden discutir estos parámetros cuando se implementó yo dije póngale 0 porque eres como más emblemático pero no importa quedó un 2% tú pagas 15 o 20 años de acuerdo al monto máximo y 10% máximo por año los años desempleados de tu ingreso por lo tanto si está desempleado no paga entonces se paga segundo hay gratuidad para una inmensa mayoría de jóvenes por lo tanto ¿cuál es el problema? el problema es que hay gente que le fue mal que tuvo problemas bueno, perfecto si hay un problema veamos nosotros y busquemos una manera de renegociar el presidente lo dijo el presidente una vez dijo vamos a hacer lo dijo hace como 12 años cuando partió vamos a hacer una solución al CAE donde va a ser más beneficiosa para los que ha pagado porque ¿qué pasa? con el tema de la condonación hoy día nadie paga o ha aumentado la morosidad pero una pregunta muchísimo durante el principio los primeros años el impuesto fue usurero fue un 6% y eso ya no se borró eso ya se sumó a la deuda bueno renegociamos pero los que pagan 6% pero de los que pagan 6% queda muy poquito yo te diría muchos de los que pagan son los que tomaron el CAE con condiciones pero debería ser diferenciado a eso voy lo que no estoy seguro es que ahí es bien y este es un tema que no he estudiado es de cuando se pasa al 2% si se renegocia a los anteriores o no se renegocia lo correcto hubiera sido renegociar a los anteriores no para el nuevo CAE si los del viejo CAE estaban pagando 6% yo les renegocio y les digo hagámoslo como si ustedes hubieran tenido un 2% no sé no sé cuáles son las condiciones que se hizo en la transición con los que tenían CAE un nuevo CAE pero yo tengo ningún problema o sea busquemos ojo el 6% efectivamente era tremendamente alto a mí me lo dijo un colega en ese momento cuando parte el CAE me dice 6% son pocas carreras que rentan eso para que sea una cosa está bien también fueron alto cambiémoslo renegociamos lleguemos a un arreglo yo creo que de haber eso no me cabe la menor duda que por ahí va la solución que está hablando el gobierno pero estamos hablando realmente de pagar en buenas condiciones de que la gente que se endeudó cara de que se endeudó cara pueda tomar condiciones más beneficiosas de un mundo en el cual el 2000 lo que son las tasas de interior hoy día son muy distintas no tengo ni un problema con nada de eso y por eso yo creo que obviamente el gobierno yo creo que esto de la negociación del CAE es una cosa política bien importante el gobierno tira esta cosa del CAE como la negociación crea bastante desorden en su fila para ordenarse y por otro lado el gobierno recibe una una andanada de críticas tan grande a la condonación diciendo nunca hemos pensado en la condonación yo estoy de acuerdo yo creo que Marcelo nunca ha pensado en la condonación pero les da piso para llegar con lo que ahora ya van la solución yo obviamente y en eso no tengo la menor duda si tú me dices si hay gente que tenemos que revisarle sus condiciones caso a caso con las reglas generales bien acotado pero bien justo me parece muy bien no puede ser que cuántos jóvenes que han hecho esfuerzo por pagar el CAE ven que por el lado llegan ocho y no se paga como política pública en todo ámbito es muy malo entonces no tiene lógica entonces este es el tipo de cosas que mucho hemos hablado y que responde mucho a esta cosa política que es propia de la política en el mundo entero de anunciar cosas que pegan que están bien en las encuestas pero que su concreción de política pública es mucho más difícil el tema es mucho más complejo Don José de Gregorio economista ex-triministro de Energía Economía y Hacienda muchísimas no, no Energía y Minería perdón, perdón Energía y Minería economía vaya que trigo no, me voy a llegar interior, relaciones exteriores y Hacienda es mucho no, con interior alcanza y sobra para cualquier espalda muchísimas gracias por este contacto ex-multo y hoy día de cargo de la FENA eso siempre de cargo ah, muy bien facultad de Comunidad y Negocio así es la Universidad Chile muchas gracias Don José que tenga una buena jornada que tenga una buena jornada